Ya salió. Bueno, pues arrancamos, ahora sí. Pues bienvenidos y bienvenidas todos a la segunda emisión de estas pláticas y reflexiones que hemos planeado desde esta plataforma de MAF, que precisamente es eso, es una idea y una iniciativa de un grupo de fotógrafos y fotógrafas amigos que tenemos un interés particular en hablar y reflexionar y poner sobre la mesa ciertos temas referentes a la fotografía, a la arquitectura, a la ciudad, etc. Y bueno, la idea es esa, como tener cada semana un tema sobre el cual poder reflexionar juntos y tener invitados o invitadas para que la plática se pueda volver más diversa, tener distintos puntos de vista, ver en qué coincidimos y ver en qué no coincidimos, que también suma. Y bueno, en esta ocasión el tema que consideramos que vale la pena tocar es la representación de la arquitectura, la representación gráfica tal vez, para ser un poco más precisos, de la arquitectura. Y para eso tenemos a dos invitados, grandes amigos, invitados de lujo, como dicen en la radio. Y para que podamos desde ahí partir, platicar de esto y a ver a dónde nos lleva la plática. En realidad la idea es que esto no tiene que ser nada formal ni nada, en realidad es una plática, una reflexión conjunta que eventualmente estará abierta a recibir comentarios y preguntas de quien nos esté escuchando ahorita en vivo. De hecho, en el Instagram de la plataforma se abrió un espacio para preguntas, ya habrá momento para irlas sacando y las que vayan quedando, de todos modos intentaremos sacarlas en algún momento de esta charla y de todos modos quedarán ahí puestas para poder continuar con esta reflexión entre todos y todas. Entonces, les doy la palabra a Sebastián para que presente aquí a nuestros invitados. Invitadazos, dice de lujo, ¿no? Pues por un lado está Miguel, Miguel Montor, por el otro lado está aquí el buen Antonio Chilaquil. Montor es egresado de la UNAM, es arquitecto, trabajó en despachos, talleres como Fabric, Mauricio Rocha, Jorge Ambrosio, en 2011 montó su oficina con la asociación del arquitecto Lorenzo Farfán y pues ha impartido conferencias en diferentes universidades, de seguro ya alguna de ustedes ya las ha visto, ¿no? En el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en espacios de divulgación aquí en Guadalajara se ha presentado en CAO, ¿no? En CECAO. Y dentro de su trabajo, pues dentro de su difusión, pues el trabajo que él ha hecho se ha presentado en Domus, Domus México, Lot, Arquine, México Design, Casa Viva, ArchDaily y pues entre otras, ¿no? Y pues aquí nuestro amigo Antonio Chilaquil, la verdad yo apenas lo conozco la primera vez que lo veo, pero sí, ya vi su trabajo, la verdad es muy bueno, me gustó. Gracias. También es arquitecto por parte de la UNAM, egresó y empezó a trabajar en 2005 en Laboratorios de la Ciudad y de 2008 a 2009 hizo un viaje a Tijuana y Chihuahua donde descubrió que hay muchas disciplinas que se mezclan con arquitectura, ¿no? Y a partir de ahí creó un colectivo que se llama Somos Mexas, bueno, que todavía existe, ¿sí no? Sí, ya no. En 2010 inició a colaborar en la oficina de productora que fue prácticamente lo que le dio pie a desarrollo y la metodología que trabaja actualmente, ¿no? Y en 2010 funda su estudio, ¿bía? 2018. 2018, perdón. 2018. Sí, y en 2010 montaste un taller, una galería que se llama TEA en el Barrio de la Merced, ¿no? Sí. Fue un año más o menos que iniciaste en la de productora. Sí, sí, era una chinga, ¿verdad? Una mezcla interesante, ¿no? Bueno, esos son los invitados que tenemos hoy. Son los invitados de hoy, de esta noche. Ok, ok. Bueno, pues. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. A ver qué onda. Bienvenidos, muchachos. Ah, estaba contestando que no sé cómo se mete en el link. Yo decía que soy como un extremo abuelito porque, o sea, lejos de hacer un live en Instagram de mi teléfono, el otro teléfono y ya. Pasé ahorita a una plataforma en la que de repente ya no sé ni por dónde se mete y todo este rollo. Ay, además. ¿Qué tal el nivel de profesionalismo con el formulario que les enviábamos? No, no, no. No, no. Me entiendo, claro. Bueno, ahorita, Sebastián, a ver si me pasas la liga de YouTube para que la podamos compartir por ahí. Claro, también nos contamos. Bueno, y ya para entrar en materia, pues como comentaba al principio, la idea es que platiquemos y reflexionemos acerca de la representación gráfica de la arquitectura, del espacio. Pero, en un contexto mucho más amplio, es la representación de la realidad, ¿no? Que la representación de la realidad es como un tema como muy humano en el sentido de que ha acompañado a la humanidad desde que aparece esta idea de representar esos objetos que son externos a él, que tiene que ver con tomar conciencia, además, de la otredad, ¿no? De lo que no eres tú, de lo externo, y cómo, de alguna manera, el hecho de la representación gráfica que viene desde manifestaciones artísticas, pero desde el arte rupestre o conocido como arte rupestre, por ejemplo, tenía además todo un halo de magia, ¿no? Porque quien tenía la capacidad de transmitir o de representar, no sé, al bisonte, había un halo de magia, se convertía como en un acto chamánico en el sentido de que se consideraba que quien podía representar un animal así y que los demás miembros del grupo lograban reconocerlo, o sea, que lograban reconocer que estos trazos representaban a ese animal allá afuera, le daba como un halo de posesión, ¿no? O sea, el chamán podía tener posesión del animal a través de su representación. Entonces, desde ahí, es como un ejemplo de cómo estas ganas de representar a la realidad, a lo externo de uno, nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, es un tema que a mí me vuela la cabeza cada vez que leo algo que estoy reflexionando acerca de este tema, sobre todo en mi caso ligado a la fotografía. Se me hace un tema increíble, apasionante, ¿no? Que daría para muchas pláticas. Pero bueno, ahorita la idea de hablar de esta representación y de tenerlos ustedes dos como invitados es precisamente desde sus actividades como de las primordiales o que tienen una relevancia en el trabajo de cada uno. Yo los conozco bien, a los dos. Me da mucho gusto hacer... Entonces, en ese sentido, la idea sería cómo esta representación de esa otredad, de lo externo, de esta realidad concreta, se convierte en una visión, ¿no? En una forma de ver y de vivir, de alguna manera, la realidad y llevarla y plasmarla en las actividades que cada uno de ustedes hace. Montor desde la arquitectura, chilas desde la representación gráfica, pero también sé que tienes proyectos de arquitectura, o en algún momento somos mexas, etcétera, como la actividad que engloba, más bien las actividades que engloban su profesión, ¿no? O a lo que se dedican. Y desde ahí, precisamente, me gustaría arrancar con una pregunta, que es, esta representación gráfica, es una representación, empezando con Montor, pensando un poquito en esta como línea cronológica, que no siempre es así, pero que como pretexto sirve, que es croquis, representación visual, ¿no? Como render, y finalmente una fotografía que podría como fotografiar la concreción de esos otros dos estados anteriores, ¿no? Aunque a veces se pueden cruzar y no necesariamente son cronológicos, entonces, la pregunta sería si la representación gráfica de las ideas varía de acuerdo al propósito y uso de cada una de ellas, ¿no? O sea, tus croquis, o la representación visual, tiene que ver como con el uso también, ¿no? Y cada una tiene su propia como estructura, digamos, ¿no? Entonces, estas ideas espaciales constructivas representadas, en primera instancia, digamos, por un croquis, tengo la impresión de que hay varios tipos de croquis que sirven para usos distintos, ¿no? La pregunta sería como empezar por ahí, como, ¿tú cuántos identificas está el croquis que es ese para ti, ¿no? El que te hace bajar las primeras ideas, pero luego las tienes que transmitir tal vez a tu equipo? Para ya no, este, yo dejarles la palabra, este, Montor, como, ¿por dónde verías esas capacidades y potencias del croquis dependiendo de su uso? Creo que, o sea, de lo que estás diciendo, el proceso creativo siempre es caótico. O sea, creo que empezando por ahí, o sea, es difícil ordenar un proceso, ¿no? Es difícil ser tan metodológico en el arranque de un proyecto, ¿no? O sea, no siempre, como tú bien dices, es lineal, siempre se entrelazan, a veces unas cosas aparecen antes, otras después. Y creo que, por lo menos en el aspecto gráfico, o sea, llamémosle un dibujo, llamémosle utilizar el método de bajar la idea a la mano, creo que siempre hay como un, una forma y un momento para cada dibujo, ¿no? Yo lo divido básicamente en tres, o sea, el boceto, que para mí es como lo más grueso, es como el bajar esa idea, que ni siquiera sabes realmente cuál es la idea, o sea, simplemente te está llegando algo y lo quieres arrojar a una hoja de papel para poderte retroalimentar de la misma idea. Entonces, ese para mí es un boceto inicial, que no siempre es entendible para todos, ¿no? Es, digamos, es algo que te motiva a ti. Y después de ese proceso, y mediante algunos bocetos, o estar boceteando una idea, que es estarle dando forma, viene para mí la otra parte que se llama croquis, ¿no? Que es ya empezar a tomar un rumbo, ya empieza a tomar un camino, incluso las herramientas gráficas empiezan a cambiar. O sea, yo te diría, al principio, muy al principio, las herramientas son muy gruesas, son, hablemos de croquis que de pronto pueden ser una mancha, pueden ser un óleo, pueden ser una acuarela, pueden ser cosas que no son tan definidas, ¿no? Después pasas al croquis en donde ya tomas una herramienta más fina, empiezas a diseccionar un poco tu idea, empiezas a darle camino, croquis, yo creo que su nombre lo dice, es casi ya un mapa, va tomando rumbo. Y después, para mí en el proceso vendría lo que es un apunte, ¿no? Un apunte de tu idea. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que ya tu idea tiene cuerpo y forma, y empiezas a tallarla, ¿no? Empiezas a tallarla por medio del estudio. Yo te diría, yo le llamaría un estudio estereográfico, por así decirlo, ¿no? O sea, es decir, le voy dando la vuelta a la idea y voy estudiando qué le pasa por todos lados. Como arquitectos, creo que justo ahí empieza la constructividad de tu idea, ¿no? O sea, no, antes solamente es eso, es algo que no puede, como diría Luis Can, no se puede mesurar, ¿no? O sea, no lo puedes medir. Cuando lo comienzas a medir, cuando lo comienzas a volver gráficamente capaz de dimensionar, quiere decir que ese gráfico ya atiende a una necesidad de una posible construcción, ¿no? O una posible ejecución después. Que como tú decías, está increíble relacionarlo con algo mágico, porque sí que tiene mucho de esta magia de, estás trayendo al mundo material algo que no existía, ¿no? Y se lo estás expresando a los que están frente de ti. Entonces, creo que el dibujo es otro principio que tienes, enamorar al que tienes enfrente, ¿no? O sea, y el que tienes enfrente primero eres tú, que tienes que seguirte enamorando de tu idea, tienes que seguirla tallando y tienes que tener la posibilidad de irla desmenuzando, y también de expresársela al de enfrente, y que el de enfrente te compre esa idea, creo que es muy importante. Entonces, entra un argumento en el dibujo de venta, que creo que ahí hay mucha poesía, mucha más de la que pensamos, porque si yo estoy haciendo un dibujo para podértelo expresar a ti y venderte una idea, debe de tener una serie de parámetros en los que yo sé que te voy a poder seducir por medio del dibujo, dicho de una buena manera, seducción, ¿no? O sea, o malo también. Si yo logro seducir al personaje que tengo enfrente por medio de esos trazos, va a empezar a retroalimentar, y el dibujo ya no solamente va a ser algo que tengo yo en la cabeza, sino va a empezar a dejar entrar a otras personas al proceso, ¿no? Creo que en esos procesos son donde todo lo llevas a cabo casi de manera artesanal. Posterior a esto, y más adelante, obviamente viene el dibujo técnico, ¿no? No es, creo, el motivo específico ahorita de este momento de la plática, pero creo que ya para entonces entran otras herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que, o sea, me gustó como poder ir en este proceso, ir viendo boceto, croquis, etcétera, y cada uno va teniendo como una motivación particular y una forma de expresión también particular. Esta primera del boceto entiendo que es más bien como una conexión muy abstracta. Bueno, toda la representación es abstracta, que es parte de lo interesante, ¿no? Es lo que tiene también un sello muy humano, la capacidad de abstraer, ¿no? Este, que también está dada desde el momento en el que tienes esta idea y cómo la empiezas a aterrizar y cómo a través de la mano, ¿no? En este caso, tienes una visión y la transmites hacia el papel y que ahí empiezas a tener estos procesos. Y ahora, para meter ya el chileaquil también ahora a la plática, estas, no que estuvieras afuera antes, cabrón, no, es que... Estas visuales... A ver, de hecho, las cuestiones semánticas se me hacen relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el punto en el que Montor empezó a decir es croquis, digo, es boceto, luego croquis y va teniendo como un término específico. Mi pregunta inicial, y es muy en el sentido semántico, Chilas, es, ¿hablaríamos de renders o de visualizaciones digitales? ¿O cuál crees que fuera el término más adecuado para...? Yo creo que el término más adecuado es, sí, visualización digital, ¿no? Porque, y a lo que decía Montor, creo que esa es una primera etapa. O sea, el croquis, el apunte, termina en apunte, termina en apunte, y creo que de ahí pasa a diferentes... O bueno, a lo que me toca a mí, o a lo que yo me dedico mucho es... Casi siempre a mí me dan todo esto, que es como todos los croquis, todas las primeras ideas, los apuntes, las perspectivas hechas a mano, las perspectivas que han hecho en el taller, en sus talleres de mis clientes. Y entonces yo los tomo, y ahí empiezo yo otro proceso, que sería más como... Y una forma también es que yo interpreto eso, ¿no? O sea, yo interpreto los croquis, los apuntes, y empiezo mi proceso, que sería como iluminar la escena, hacer un encuadre de la escena, meter materiales a la escena, meter, ambientarlo, ¿no? Y luego terminar en una postproducción, y luego, y bueno, ya se entrega, ¿no? Y también, si no, sigue, 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 sigue. No, y a lo que iba es que justo es parte del proceso que un proyecto arquitectónico, y no solo un proyecto arquitectónico, creo que también otros proyectos tienen, ¿no? O sea, en nuestro caso es arquitectura, pero seguramente un diseñador industrial tiene algo parecido, y hasta llegar a la fotografía, ¿no? ¿Sabes? Porque seguramente a ti te pasan un render a veces, ¿no? No lo sé. A lo mejor y te dicen, mira, vimos esto, ¿no? Ya está la obra construida. Creo, o sea, ahí, si puedo robarte tantito la palabra, estuvo muy interesante que metí un concepto que no estaba en la escena hasta que apareció ahorita esta segunda etapa, que es el tiempo. O sea, tú, cuando estás en el proceso abstracto de la idea, por más que quieras ir más allá, el tiempo está estático, ¿no? Y cuando comienza esta segunda herramienta, si quieres, ahora muy utilizada ya por la tecnología, entra lo que acabas de decir, que es escena. O sea, y la escena, una escena, y muy bien descrito, tiene que ver con el tiempo. O sea, tiene que ver con el asoleamiento, tiene que ver con si está lloviendo, si no está lloviendo, si está en un lugar tropical, si está en un... Y todo eso es, yo te diría, que empieza en el boceto, pero hoy más que nunca está más expresado en esta segunda etapa, ¿no? En esta etapa en donde ya te empiezo a transmitir dónde está, ¿no? Y qué le está sucediendo con esta otra magnitud, tiempo, ¿no? O sea, lo que estoy entendiendo un poco es que en el proceso de ideación, en el que empiezas a generar ideas, conceptos espaciales, constructivos, digamos, tienes como herramienta el lápiz y la hoja, pues, ¿no? Es una herramienta tecnológica. Además, eso es importante para llegar después a la herramienta tecnológica, que es el uso de las visualizaciones digitales. O sea, el ordenador al final, ¿no? También. Entonces... Pero fíjate que ahí más bien, yo creo que el croquis funciona como una herramienta para dialogar en una primera instancia de la idea que apenas está como, digamos, en pañales, ¿no? O sea, en realidad todavía no sabes en qué va a terminar. Es como cuando dices una conversación, ¿no? Prácticamente el croquis abre el diálogo y empiezas como a hacer ese rebote de ideas y, bueno, pues, yo creo que la primera idea que me surge a mí como diseñador es esto y empieza como el diálogo y empieza como a transformarse esa idea a través de los mismos croquis. Y yo creo que todas las ideas ya depositadas se consolidan en la escena, como dice Chilaquil, ¿no? Y como dice Miguel, o sea, al final de cuentas ya todo está como más encapsulado y más comprimido en esa escena y ya no tienes para dónde hacerte. Pues es la escena y cosas variación de cámara y cosas así, pero en realidad ya no hay como un punto para más conversación. Pues es lo que hay y hay variaciones muy leves. Sí, creo. Es como una película, ¿no? Si lo vemos así ahorita, Onis seguramente lo tiene más fresco porque ya está incluso tendiendo a empezar a croquisar las escenas, ¿no? Es decir, tiene una meta de secuencias que te van a platicar algo, ¿no? Entonces creo que al nivel dibujo también está sucediendo eso, pero no es tan explícito todavía. O sea, yo te estoy dando una serie de dibujos que son pragmáticos, o sea, son muy abstractos, que te están contando una historia que quiero contar, ¿no? De alguna forma yo como arquitecto al hacer los dibujos estoy pidiendo ayuda, ¿no? O sea, es decir, le estoy pidiendo soporte a mi equipo para que me ayuden a contar esa historia, ¿no? Y que la podemos volver realidad. Que creo que si lo paso un poco al cine, es eso, el director, vámonos al cine antiguo, ¿no? O sea, o a los comerciales antiguos se hacían unas pancartas con el dibujo de lo que querían que fuera o que pasara en el comercial o en la película. Y de ahí pasaba que... Ese es lo que yo llamaría el croquis, ¿no? De la escena. Y después pasaba a la producción de esa escena, ¿no? Que es, ¿qué necesito para que suceda esto? Ahí hay una línea bien interesante, porque una es esta idea que tiene el arquitecto de espacio o de eventos arquitectónicos, y el proceso lo va a ir llevando a que se sumen muchas otras personas hasta llegar al verdadero producto, que es la película, o ese lugar con todas estas escenas que ya cuando llega pasa por la mano de la visualización, que ahí creo que ya prácticamente es el cine, o sea, ya prácticamente es la película, ya está dirigiendo. Incluso a la hora de visualizar, tú me dirás, si no, Chilaquil, que ya te estás imaginando tú cosas que te transmitió el que te dijo que querías, pero ya son tuyas. O sea, ya ni siquiera son del que empezó, ¿no? Ya le empezaste a poner crema a la tostada. Sí, cada, sí, como lo dices, es como un storyboard. Entonces, cada quien en el proceso le va dando cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando ya llega a ti, te toca esa parte, ¿no? Entonces, tú lo tomas, y tú con el objeto, con el proyecto, pues creas, ¿no? Creas escenas. Y esas escenas, al cliente le tienen que ser, las tiene que aprobar, ¿no? Y transmitir. Pero también tiene que transmitir y comunicar, porque, pues, de eso va, ¿no? Al final se quiere construir. Sí. Creo que hay un punto importante en el sentido de que, es decir, que también encuentro una dualidad en el uso de la representación gráfica, sea iniciando en el boceto y terminando tal vez en la fotografía, pasando por la visualización digital. Hay un ímpetu de comunicación, ¿no? De comunicar algo a alguien, ya sea en el boceto, que puede iniciar como con comunicarte, autocomunicarte esas ideas, aterrizarlas, bajarlas, y después, en este proceso que nos están platicando, se puede llegar después hasta la fotografía, que es cuando ya se toma esta realidad concreta que logró construirse a partir de un proceso. Pero creo, esta es la pregunta que va para ustedes, es que hay otra parte que no necesariamente es como tan utilitaria en el sentido de que estas representaciones gráficas sean solo un instrumento de comunicación, sino que también se convierten en un instrumento de análisis de la obra misma, ¿no? Y eso es, a mí me gusta más pensar así en estas cosas, porque lo otro, la verdad es que, como siempre lo he pensado, la técnica eventualmente la consigues. No hay manera de resolver las cosas, pero las ideas no son, no se compran, pues. Esas sí se desarrollan y tienen que ver con tu formación, con tus ideas, tu visión del mundo. Esto de visión me interesa porque es justo lo que hace cada uno de ustedes y que la tienen muy clara desde mi perspectiva. Entonces, el uso, digamos, de la representación gráfica como análisis de uno mismo, de su propio trabajo, es relevante en cada uno de sus trabajos, supongo, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, totalmente. Bueno, en mi caso sí, y creo que también en el motor, pero no sé. O sea, en mi caso, yo llegué a, yo estoy y me dedico a esto porque, uno, porque me gusta, porque me gusta hacer imágenes, pero aparte de eso, no es solo eso, ¿no? Sino que abordo la arquitectura, mi vehículo para abordar la arquitectura es esto, ¿no? Lo que hago, la distribución 3D tal vez, ¿no? Pero yo, yo casi siempre digo que, o más bien, siempre digo que yo hago imágenes, porque hay que conceptualizar las imágenes, no solamente ahí es F9 y que salga, ¿no? O sea, y traes antecedentes que te los dio la escuela, que te los dio tu vida, que te lo da lo que ves, los amigos con los que platicas, ¿no? Lo que, lo que estás viviendo, entonces, este, y eso es parte de lo que en tu trabajo vas dejando, ¿no? Claro. O sea, abordar la arquitectura, así como los que hacían antes acuarelas, que abordaban la arquitectura desde ese lugar, ¿no? Desde su, desde ese podio, hoy en día muchos tienen la oportunidad de hacerlo desde el 3D, ¿no? Sí, en realidad, hay una pregunta. Creo que las, que las, que las tecnologías van modificándose, pero en realidad como que el, el, el asunto, el, el, como el corazón de la representación, se mantiene, pues, en ese sentido, lo que planteaba como, como la representación gráfica, como instrumento de análisis de tu propia obra, este, yo sé, por ejemplo, de, de ti, este, Montor, que, que tienes, este, carpetas, este, no carpetas, libretas, llenas, ya estás, ya has de tener carpetas, seguro, cabrón, así de que, la de 2005, hay archivo, exacto, el archivo. Bueno, pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo, qué relación, tienen tus dibujos, tu, tu manera de pensar gráficamente, representada gráficamente, con el análisis mismo de tu obra? Creo que, creo que tiene, ahí, hay dos palabras que, a mí, para mí son bien peligrosas, ¿no? O sea, cuando hablas de representación, hay que tener como muy bien establecidos los patrones, desde los que estás diciendo representar, ¿no? Porque, muchas veces, se puede malinterpretar, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar de una expresión, ¿no? De una expresión gráfica, o una expresión, una expresión de proyecto, ¿no? Que, aquí, por ejemplo, llegas hasta la maqueta, ¿no? O sea, llegas a maquetear, la idea, o sea, el croquis en sí es una maqueta, ¿no? O sea, lo único que está pasando es de una herramienta bidimensional, a una tridimensional, física. Que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa, pero, digamos, para ponerlo en contexto, en esta cuestión, este, fotográfica, es el meollo del asunto, como una realidad multidimensional, de por lo menos cuatro dimensiones, la pasas a una de dos, exacto, exacto, justo estás, nosotros hacemos un poquito la inversa, la, 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 la contraria, ¿no? es pasas de una bidimensional a una tridimensional, ¿no? Entonces, si tú no tienes la, o sea, digo, Palasma te lo dice, ¿no? Pero si, si no procuras esas herramientas de expresión, porque todavía no estás representándola, o sea, creo que a diferencia del, del, de la, de la visualización digital, que posiblemente sí tenga una, sí tenga una expresión de quién la está haciendo, pero está representando también muchas cosas, ¿no? Y cuando tú estás en un proceso de diseño, creo que sí pesa mucho más el lado de la expresión, porque yo te estoy expresando algo, ¿no? Sí, por medio de una representación, es como una obra de tiempo, ¿no? Es justo lo que te iba a decir, que, que la, la palabra representación, sí tiene como esta, es, es como lo suficientemente amplia para poder entrar en un grado de ambigüedad, si quieres, pero, 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 a ver, entrando a este tema, no consideras que, este proceso gráfico, o, este, o hasta en maqueta, se convierte en una representación de esas imágenes e ideas, es decir, más bien, a ver, déjame hacerte esta pregunta, a ver, va para todos otra vez, es, las ideas, las ideas, las ideas espaciales y de arquitectura que tienes, surgen como, como imágenes, te vienen a la mente como imágenes, o, te vienen en un sentido más abstracto, casi inefable, y que por eso, este, no, 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 mi pregunta está mal planteada, precisamente porque es inefable, hay que dibujarlo. Pero, pero, oye, pero, hay un punto importante que acaban de mencionar ahorita, una pregunta muy buena que hicieron en el, en el chat de YouTube, sobre el tema de cómo comunicas algo intangible que a veces se puede hacer mediante un relato más profundo que un dibujo y alguien pregunta entonces si es, si es viable, si es posible expresar una idea de arquitectura y hacer la interpretación y representarla en un texto a manera de narración. Si es posible, o sea, creo que, creo que estamos. Y si es válido, y si es válido hacer como una presentación, sin ninguna imagen, pues, solamente con un texto o una, una narrativa, pues. Desde mi punto, es perfectamente válido, simplemente que te estás quedando en una herramienta de todas, ¿no? Claro. Hay un, hay un libro que todo el mundo seguramente ya leyó y a lo mejor voy a sonar estúpidamente cursi, ¿no? Pero está ahora, ¿no? Este, en donde hay un, tratan de hacer una descripción, o sea, tú, si yo te pregunto cómo es este espacio, en donde está pasando la historia, tú podrías decir, pues, es un espacio oscuro, húmedo, y hasta olor le vas a poner, pero no lo puedes definir físicamente, no lo puedes definir. Creo que la arquitecta, la literatura te da ese plus, o sea, es un acento a lo intangible, ¿no? Creo que el dibujo te acerca a lo tangible, o sea, el dibujo y la visualización, la maqueta, y la maqueta obviamente como la cataxis de lo tangible, ¿no? Esa es la que sí realmente agarras, maleas y la pones a la luz, o sea, lo analizas y tus manos te están permitiendo que entre esa información, pero el tema de literatura se me hace una de las herramientas mucho más usadas de los arquitectos que lo que tú crees, porque tal vez no lo escribo, pero se lo voy a platicar a mi cliente, ¿no? O sea, por medio de una servilleta, un lápiz, y la capacidad que tenga de envolver a este cuate, le voy a poder decir si va a poder invertir no sé cuántos millones en una idea, ¿no? Entonces sí, sí que la literatura tiene... Moro, básicamente. ¿Qué? Que del choro, básicamente. La gente... No, pero al final, al final de cuentas, apoyando la idea de Montor es eso, ¿no? Estás, agarras la libreta, le escribes, y le cuentas una historia, y vas enlazando las dos ideas, ¿no? la, o sea, los dos posturas, pues la, la verbal y la, y la gráfica, ¿no? Por supuesto. Y hay ensayos impresionantes de arquitectura, ¿eh? O sea, hay libros, digo, lo debe tener más fresco, pero hay libros completos, digamos, la campaña de Heidegger, o sea, digamos, o sea, hay libros de arquitectura sin un solo dibujo, o sea, o, incluso sin una sola fotografía, ¿no? Tanizaki, te logra llevar a la, a la sombra, a la penumbra, sin una sola imagen, brother, o sea, creo que la palabra tiene, tiene mucho que ver también con la arquitectura, ¿no? Al final se entrelazan, como bien te hicieron, y todas estas herramientas. Ahí hay todo un tema respecto a la literatura, este, mi hermana, como ustedes saben, pero para los que no sepan, es novelista, ¿no? Escribe, y, y tengo algunos amigos que también son, están en el medio literario, y es todo una, ha sido una, una plática bien padre la que hemos tenido discusiones, ¿no? Este, pláticas, pues, respecto a que la literatura también está basada en imágenes, o sea, a través del lenguaje literario, que es un lenguaje aditivo, ¿no? De letras, palabras, frases, oraciones, ideas, conceptos, así, pero finalmente se remiten todas a una imagen, y esta imagen, tanto en el croquis, como en las digitalizaciones digitales, las visualizaciones digitales, como en muchos otros lenguajes, creo yo, es ahorita a donde quisiera llevarlos, es a que hay una parte, de ese mensaje, digamos, en donde lo pone quien lo ve, es decir, cuando tú estás intentando convencer, seducir a tu cliente, o te llegan chilas a ti, y las perspectivas del despacho, tú tienes que interpretarlas con tu propia idea, este, de vida, de formación, de arquitecto, etcétera, siendo el chila, solo puede interpretarlas de esa manera, y con todo, solo puede interpretar lo que ve, mis fotos, digamos, trabajamos juntos en ese sentido, solo tú las interpretas de esa manera, muy distinta a la que, este, Sebas las interpreta, etcétera, esa otra parte, la que le corresponde a quien las ve, este, es como, es como que no depende de nosotros, no tenemos control, y precisamente, quería llegar a esta palabra, que se me hace bien importante, para poder definir mucho del trabajo que hacemos, es, ese nivel de control, que existe, en el, en las representaciones, este, digitales, chilas, ¿no? Tengo la impresión, que es el momento, en el, en este, en este proceso, es el punto, en el que, control máximo, o sea, tú ahí puedes decidir, si no estoy equivocado, fecha del año que quieres poner, O sea, como, este, inclinación solar, este, horario, este, todo, puedes controlar todo, altura de cámara, lente, etcétera, en el sentido como, como técnico, digamos, pero también existe otro sentido, lo quiero poner como en la esfera más política, pues, donde, donde tú decides, este, qué mobiliario hay, qué personajes son los que, los que están dándole la escala a las imágenes, etcétera, ¿no? En esta idea de transmitir algo, ¿no? Este, tú, ¿cómo, cómo le entras a ese tema del control, pues, este, te deja, vas, vas, vas. Yo trato de hacer una composición justo con cada despacho, ¿no? Porque, obviamente, cada cliente o cada despacho, este, tiene su, su línea, ¿no? Cada quien tiene su línea, hay algunos que les gusta mucho la luz, hay algunos que les gustan mucho los detalles, y entonces, yo conociendo un poco eso, porque, obviamente, tengo que conocer un poco de lo que hacen, de lo, de lo, de qué va, este, su discurso, ¿no? Entonces, juntos creamos una composición, componemos juntos esas escenas, ¿no? Y, y, y también, un poco como que dejo que me guíen en lo que, en lo que les gusta, y yo trato de, de, dentro de mi, de lo que sé, de lo que, de mi trayectoria, de lo que he hecho, trato de, pues, no sé, digo, me acuerdo de tal pintura, o de tal artista, o de tal, este, lugar, o de tal hora, y, 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 y se los propongo, ¿no? Y justo, y juntos vamos, vamos armando, esta composición que se va a convertir en una escena, y entonces, al final, este, pues ya, me tocarán los, los, los últimos detalles que serán, este, la luz, no sé, este, no sé si le metemos, eh, cosas en primer plano, el color, ¿no? Pero juntos, tenemos que hacerlo juntos, porque, eh, porque si no, no jalaría. Y, y lo que, y lo que yo entiendo, eh, que, que además es parte de lo que admiro de, 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 de ustedes, es que, que tienen una visión como muy particular, muy personal, digo, eh, lo que, lo que yo digo en la fotografía, es que cada uno tiene su mirada personal, nada más que, no todo el mundo la tiene consciente, o no, no todo el mundo ha hecho el ejercicio de hacer consciente su propia mirada, y como sus inquietudes, pero en ustedes las veo muy claras, también, eh, tengo la impresión, de que los, eh, despachos u oficinas que te contratan, chilas, eh, tienen claro por dónde llevas tú el asunto, es decir, eh, corrígeme aquí, pero la mayoría de las, eh, eh, visualizaciones que veo tuyas, no son, eh, en este sentido, como lo que se les llama fotorrealistas, ¿no? O sea, tienen, tienen un grado de, de, de abstracción, en el que no podrías decir que son fotos, y que a mí, desde la fotografía se me hace relevante, en el sentido de que considero que el lenguaje fotográfico es uno, y el lenguaje de la representación digital es otro, ¿no? Sí, sí, tú tienes este sentido. totalmente, o sea, a mí, a mí, en lo personal, no me gusta llegar a ese, a ese, a ese, a ese tipo de imágenes, eh, porque, creo que a mí lo que me gusta mucho hacer, es, es, eh, hacer imágenes más, más limpias, menos, menos información, no sé, ¿sabes? más, este, sí, más, más limpias, entre menos información haya, puedes hacer una composición más, más, más bonita tal vez, o tal vez no, tal vez puedes llenar la, la escena de mil cosas, hacer una buena composición, pero en mi caso, eh, a mí me gusta ese tipo de imágenes, y, y hay oficinas que, 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 que les gusta lo mismo un poco, ¿no? Eso también va, creo yo, de, de los antecedentes que tenemos, por decir, este, no sé, hablando de super estudio, o de, o de, o de, no sé, David Sheeperfield, no sé, para hablar ante alguien nuevo, ¿no? Ni otra, no sé, como, gente que, que su, su arquitectura, como tal, eh, es muy limpia, ¿no? ¿sabes? Como, pocos elementos, arquitectura, arquitectura, ¿no? ¿sabes? Como, volúmenes, sombras, eh, no sé, y creo que, eh, obviamente, en el mundo de la arquitectura, y, y, hemos, he coincidido con varias oficinas, y amigos, que les gusta esa línea, y, y obviamente que, que tenemos un buen click, ¿no? Y, y por eso, productora, obviamente. Al final, este, se convierten en colaboraciones, más que en encargos, nada más. Sí, sí, y entonces, no sé cómo, cómo le pasa a Montor, pero, seguramente le pasa algo similar en su taller, tiene personas que son, este, que tienen los mismos, eh, gustos, ¿no? Y las mismas, eh, y se fijan en los mismos detalles, no sé, y creo que, es lo que me pasa a mí, ¿no? Con, con las oficinas con las que trabajo. En el caso de, de, de Montor, tú, por ejemplo, tus visualizaciones digitales, las, las, este, produces adentro de tu oficina, ¿no? Sí, las, eh, la mayoría de las hago yo, de hecho, este, creo que, y tienes en ese sentido una, una visión también, yo puedo reconocer muy claramente los, las visualizaciones que hace el Chilas y reconozco también las tuyas, este, eh, por ejemplo, a mí me interesa mucho esto, esto creo que no lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, pero es, algo inédito. Ajá, exacto, esto es inédito, a ver, eh, tengo la impresión de que tienes en tus visualizaciones digitales, un, unas perspectivas bien forzadotas, este, no, no quiero decir que estén mal, nada más, me, me, me brinca, pues, o sea, eh, ¿por qué? ¿Por qué lo haces, cara? ¿Por qué? No, pero, pero, pero mira, es relevante en el sentido de que, eh, afortunadamente tú y yo hemos, este, afortunadamente por mí, quiero decir, hemos trabajado juntos, y este, y tú sabes que mi, mi, mi forma de, 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 eh, interpretar tu arquitectura no necesariamente es así, y me, me gusta mucho que haya esta discrepancia en un punto, en este sentido, eh, ¿de dónde viene esta, esta, esta forma de hacer esas imágenes? Fíjate que yo, o sea, yo, de la, de la parte que más, eh, me gusta de, de tu trabajo, que por eso es que, o sea, no solo porque somos amigos, trabajamos juntos, ¿no? Sino porque me gusta tu, tu ojo, y te lo he dicho muchas veces, respeto mucho tu trabajo, este, se me hace, voy a entrar desde ahí para decir otra cosa, no quiero que suene a cebollazo, ¿no? Sí, porque va a parecer que esto es este, que lo que fue a propósito, no, no, pero bueno, necesito entrar al comentario desde ahí, este, creo que, creo que parte de lo bonito de, de, de cuando te pido que vayas a una obra, a, a, a registrarla, es, es eso, o sea, es que vas a ir tú, y vas a hacer lo que tu chingada gana se te da, ¿no? O sea, es decir, yo, lo que quiero ver, es lo que tú, o sea, quiero, quiero que me compartas lo que ves del trabajo que acabo de, de, que acabamos de terminar, ¿no? O que acabamos de, de soltar, porque ni siquiera es de terminar, ¿no? Eh, sí, sí me espero, o sea, siempre que vas, estoy así como ansiosos, o estamos ansiosos de ver la pinche foto abstracta de Onis, ¿no? O sea, es decir, la que va a ser la pinche portada de algo, güey, o sea, es decir, es muy abstracta, y haciendo un poco esta paráfrasis de, de lo que decía Chilaquiles, yo no le llamaría que, 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 que llegaras a una composición bonita o linda, yo le llamaría a que es una composición poderosa, o sea, esta, esta limpieza de la que él habla en su imagen, es, 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 es recíproca o tiene, o tenemos tanto, eh, nos gusta tanto porque es poderosa, o sea, porque entre menos elementos tiene que, claro, o él lo llama como limpieza, ¿no? Y tú en fotografía también a lo mejor dices, es una imagen limpia, de pocas líneas, puta, estas pocas líneas, ponerlas en el sitio adecuado, tienen un impacto fuertísimo, ¿no? Tanto en quien lo ve, como en quien después visita, ¿no? Es decir, otra, otra, perdón, otra palabra que me viene a la mente mientras dices esto es claridad, ¿no? Porque la claridad tiene que ver también con esta forma de, es muy de, de visión, cuando algo es claro, por ejemplo, yo lo, lo veo en tu obra, la claridad estructural representada en los elementos, es, es, es eso, es muy clara, o sea, la veo y digo, sí, ahí está, o sea, no, no hace falta que me dé más vueltas y ya va, perdón. No, no, justo, justo es eso, es, hablamos de, hablamos de, de honestidad en el trabajo, ¿no? De, de, y esa, esa llamada simpleza o sencillez, para mí tiene mucho que ver con el poderío y yo como lo, lo, un poco lo transmito y a veces hablo de ello, es que cuando yo veo un, una visualización como las que tiene Chilaquil o cuando veo una fotografía como la tuya, me habla de un brutalismo, hablando, hablando en palabras un poquito más poéticas si quieres, un brutalismo visual, o sea, es decir, me estás dando con muy pocos elementos, un impacto muy grande de lo que me quieras enseñar, o sea, ya sea de un espacio, ya sea de un objeto, ya sea, me estás dando mucha información con muy poquitos elementos y eso siempre va a tener una contundencia mucho más grande, ¿no? Ahora pasa, por eso decía que iba a entrar por ahí, porque pues tu trabajo habla mucho de eso, me encanta que vas, y puta, el arquitecto se madreó porque todo le casara y 27 elementos y llega a Onis y se centra en dos putas líneas, o sea, le vale madre el resto, ¿no? A lo que voy es eso, esa abstracción que tienes a la hora de ir ahí, yo creo que cuando estamos nosotros trabajando en la oficina, yo no quiero, yo no quiero, o sea, yo te lo voy a decir de una manera muy personal, yo no soy Onis, o sea, yo no le voy a poner la cámara en donde creo que tú la vas a poner, yo la voy a poner en donde me conviene ponerla, y no solamente me conviene para vender algo, no, o sea, me conviene poner una cámara con un lente, o abstractamente hablando, o virtualmente hablando, porque sé que es la, o sea, desde mi humilde experiencia, sé que es la percepción que vas a tener del lugar, no va a ser lo que vas a ver, pero sí lo que vas a percibir, y esas perspectivas angulosas que de repente me gusta poner en la visualización, es porque esa es la que tú vas a percibir, o sea, no es para ni madre la que vas a ver, o sea, obviamente no, ¿no? Pero, o parafraseando otras pláticas tuyas, este, yo no soy quien, así como tú dices, yo no soy quien para decirte, o sea, yo voy a hacer mi historia, yo te la voy a poner aquí, y si yo quiero poner cuatro arbolitos, y quiero que se vea más chingón esto, lo voy a hacer, o sea, yo no tengo por qué ponerle un toque de rudeza innecesaria, diría yo, a mi render, ¿no? o sea, lo voy a poner como yo creo que se va a percibir, y como a mí me conviene percibirlo para poder seguir retroalimentándome, porque al final del día es un croquis para mí, ¿no? o sea, desde mi silla, desde mi foro, desde donde estoy, y por eso le digo a mis clientes, o sea, así como a veces llego con una presentación de puros dibujos, y claro que les veo la cara de no te entiendo nada, cabrón, o sea, pero, le digo, pues me vale más, o sea, esto es lo que te vengo a transmitir, cabrón. O sea, tal vez no te entienden, pero seguro te piden los croquis después, no, déjamelos aquí, le voy a enmarcar. Déjamela aquí, pero creo que es eso, es la, o sea, estás transmitiendo algo, ¿no? Y yo, a mi fe, o sea, yo no tengo esa visión abstracta, o al menos no la necesito para, para el, para la, para el render, ¿no? Para eso, yo, como te digo, o sea, te digo, ve a tomar las fotos porque yo no, una, no las quiero tomar yo, dos, no las sé tomar, fotografía, o sea, yo estoy pidiéndote que me digas qué es lo que opinas de mi obra con tu cámara, o sea, eso es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Y a mí me, se me hace, tu fotografía se me hace muy sana y muy honesta. Pues, muchas gracias, en una prosa de ejemplo. Te dijo lo que se tenía que decir. Te dijo. No, 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 de verdad, digo, este, tampoco se voy a, eso agradezco siempre como esta libertad porque sí es parte de lo que, hemos platicado tú y yo durante ya un buen rato que nos conocemos y quería llevar esto a dos palabras, igual otra vez en este como sentido semántico que se me hace relevante por momentos, que es información y expresión, ¿no? Este, creo que hay, los planos son informativos, aunque también expresan cosas, igual las visualizaciones del Chilas, en ese caso, quería otra vez llevar la conversación acá con el Chilas, que es, con poca información hay mucha expresión, ¿no? Claro. Es un poco el asunto, este, y que tiene que ver con abstraer y abstraer, tiene que ver con, con entender, ¿no? Con, con tener la capacidad de sintetizar ideas, las conceptos y saber cuáles son los elementos con los cuales puedes componer una imagen tal que pueda expresar más allá de decir, digo, es un poco también una postura ante la fotografía que tengo que es, la literalidad, este, me da un poco de huevo, o sea, ¿para qué digo, aquí hay una columna y aquí hay una puerta y aquí hay una ventana? Si puedo, mejor decir otra cosa que, que además implique que hay una columna, una ventana y una losa, etcétera, ¿no? Eso creo que lo noto en el trabajo de ambos, este, este nivel de síntesis y de abstracción, pocos elementos informativos, pero con una expresividad, este, como muy, muy, muy amplia, y eso lo veo en, en tu trabajo, este, Chilas, lo que no, lo, mi duda estaría, o sea, yo lo noto, pues, es mi lectura de tu trabajo, pero, respecto a qué, a con quienes trabajas, este, con los despachos, con los productores, o con Tatiana, o con Javier, etcétera, cómo, cómo toman ellos esta, esta, esta forma en la que tú logras sintetizar, eh, eh, y, y expresar ideas que ellos te han comunicado de alguna u otra manera? Pues, eh, hay mucha, por decir, no, yo puedo decir que con productores me entiendo muy bien, entonces, realmente ellos me dejan hacer muchas cosas a mí, ¿no? Hay otras oficinas donde los procedimientos tienen que ser más, 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 este, en conjunto, ¿no? Entonces, ahí, pues, hay que delogar y hay que, a mí no me gusta, por decir, yo soy, yo no soy fan de meter autos en las escenas, a veces hay que meter autos en las escenas, ok, ok, pero, más que eso, trato de comunicar que hay que hablar de la arquitectura, ¿no? ¿Sabes? De, de, de los momentos de, 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 de buscar el, el, el punto que, que a ellos les puede mover y que tal vez no hayan visto o no conozcan en su proyecto, porque lo pueden conocer en planos y en, y en, y en, y en alzados, pero tal vez ya llevándolo al, al, al 3D, ahí surgen otros recovecos, otros y, este, lugares donde, que ellos no habían pensado y trato de, de dialogar un poco eso, ¿no? De, de decir, pues también se puede hacer así o el formato de la imagen podría ser, ser este, ¿no? No necesitamos, no necesitamos a veces hacer un interior, necesitamos hacer un zoom de la fachada, ¿no? Y, 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 y lo trato de, de, de llevar hacia allá, ¿no? Y, y siempre con, bueno, y siempre obviamente hay límites, ¿no? Hay límites, obviamente tienes límites de tiempo, tienes límites de presupuesto, tienes límite de, de entregas, no sé, ¿no? Pero trato siempre de, de, de dialogar y de, y de, y de convencer, ¿no? A veces también ellos me dicen, es que no ves, no has visto esto, o esto es por esto, ¿no? O, y, y obviamente dices, claro, bueno, entonces hay que pensarlo de nuevo, ¿no? Y trato siempre de, 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 de ser parte del equipo, ¿no? Trato siempre de ser de parte del equipo, creo que esa es la, esa es la llave. Ser parte del equipo es meterte en el papel de, a ver, pues vamos a sacarlo que nos guste a los, a las, ambas partes, ¿no? Y, y, y llegar a algo que, que los dos buscamos, ¿no? Porque tampoco me voy a poner en el papel de, esto es así, y, y, y ya no lo voy a mover, ¿no? No, en realidad lo que creo es que, que al final la idea es como convertirse en colaboradores, ser mancuerda, ¿no? Finalmente. Sí. Pero, yo creo que hay un punto, perdón, yo sí creo que, además de que, pues ya saben que tu trabajo es de cierta línea y cierto, y manejas ciertos elementos, yo creo que si hay un punto en el que, o tratan de imponerte y tú te impones, o, o, o llegan como a un acuerdo como dices, pero yo creo que siempre prevalece como tu postura de, no, 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 a ver, yo creo que va por aquí y, y eso mismo ha generado como tu misma línea de, como de trabajo, ¿no? Yo creo que si hay un punto en el, o no sé cómo lo manejes tú, yo sé que siempre hay que sumar en el equipo, ¿no? Pero, ¿cuidas eso? ¿o dices, bueno, vamos a hacer un, sí, digo, a veces, llegar a un acuerdo en común, o no sé, sí, a veces no, siempre, siempre hay algo que dices, no, no, esto se va a quedar así, ya no lo voy a tocar, o dices, voy a dejar esto escondido ahí, o, o cómo, cómo es ese diálogo, porque a veces sí es como medio complicado, ¿no? Porque, a veces sí es muy desgastante, ¿sabes? Llegas con un cliente que te dice, a ver, no, aquí yo quiero ver esto, ya no, no me importa decir, no, 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 lo quiero así, no, pero es que, si hay un diálogo en el punto en el que dices, oye, es que yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esta manera, vamos haciendo como una, una mezcla, pues, o es tal cual, así se va a quedar, ya, ¿sabes? Sí, no, bueno, no, más bien, siempre hay un diálogo, y sí es muy desgastante a veces, en ocasiones, ¿no? Y, pero, pues, hay que abordarlo, creo yo, de la mejor manera, y profesionalmente también, ¿sabes? Tampoco, este, pues, tampoco vas a dejarlo así, porque, pues, creo que, en este trabajo en equipo, de eso, de eso se trata, ¿no? Como decir, a ver, creo que ya le moví esto, ya le moví esto, este, considero que, esto ya, este, ya no se le puede mover más, ¿no? O, o más bien, le planteemos la imagen, porque, tal vez esto no nos está ayudando, ¿no? ¿Sabes? A veces es, botadita general, ¿sabes? A veces es, volvamos desde cero, pero entonces los tiempos ya son otros, y, este, y, 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 y tratarlo de hacer, ¿no? Y creo que también, eh, pues, bueno, he tenido la oportunidad, y la fortuna, de que, de que con los que he trabajado, me han dado ese, ese, ese voto, ¿no? ¿Sabes? De, de que, bueno, como, como dice Montor, a Onis, ¿no? O sea, te contratan, sí te contratan, pero también te contratan a ti, ¿no? Como porque tú tienes eso, entonces, y, 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 este voto, en mi caso, es como, bueno, no, no es que todo me salga bien, ¿no? ¿Sabes? O sea, y a veces sí hay que, y a veces hay que regresar. Va creciendo, vas, vas evolucionando como tu forma de ver las cosas, ¿no? Digo, esto, no se está, si la, no digas esto, se está grabando esto, y está saliendo al público. No hay que meter. Me la paso bien siempre. Pero bueno, ya llevamos como una hora, yo creo que nos podemos aventar a otro cachito más, este, de prácticas, si les moleste a ustedes. No sé si hay alguna pregunta por ahí, de, de, hay varias, pero hay una que yo, una que yo tengo ahí en el, en el borrador, en el, en la libreta. Cuando haces, digo, al final de cuentas, esto es, cómo expresar una idea a través de qué herramientas, o qué, pues sí, qué herramientas, básicamente, croquis, fotografía, visualización, digital, render, llámese, apunta digital, como quieran llamar. Pero, ¿qué pasa cuando mezclas varias técnicas, y cómo, cómo haces, cómo ese, cómo ese mix, o, si es como, pues es, es una mezcla de técnicas, pero, abordan la idea de una manera diferente, y qué tan viable, qué tanto lo han manejado ustedes, como no sé, tipo collage, o temas de esos, de ese tipo. Si quieres, te contesto tantito. Sí. De hecho, la pregunta va para ti también. Ah, ok. No, 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 por favor. Va para todos, pues, pero, sí, sí, no. Ve abriendo brecha, llevamos viendo el cambio. Digo, voy a, ahorita, te contesto, dame 10 segundos, nomás quiero decir algo de lo que dijo ahorita Chilaquil. Ok, va. El proyecto que describió cuando dijo que le dice a su cliente, igual y no es la toma, o sea, igual y lo que tenemos que hacer es otra imagen. A mí me gusta mucho ese momento en la arquitectura, porque somos expertos manipuladores. Entonces, es muy bonito cuando de tu parte le dices, bueno, tal vez lo que haya que hacer es repetir todo el proyecto, güey, o sea, si no te está gustando, y entonces la cara del que te enfrente es, no, 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 lo que necesito es que muevas tal y tal, y empiezan a bajar su guardia, ¿no? O sea, digo, me llamó la atención y quería hacer el comentario, porque es muy lindo que, que cuando realmente el que está haciendo la idea, o sea, el que te está pidiendo que le muevas, sabe que te está doblando la manita, ¿no? Y que te está doliendo. Y entonces él va a empujar, a empujar, y cuando tú decides decirle, ¿sabes qué? No me vas a romper la mano, ya la chingada, hagamos otra, o sea, hagamos otro proyecto, güey, da, chingada. Cambiemos la plática ya mejor. exacto, sí, cambia completo. Sí, pues sí, es que justo eso cambia toda la perspectiva, ¿sabes? Es como, porque si no, si sigues yendo por ese camino, vas a terminar mal, o sea, eso, eso va a terminar mal. Entonces mejor cambiémoslo. También lleva a pensar que hay que elegir bien las batallas, porque no te vas a poner a pelear por un florero, o no sé, o cuando hay cosas más relevantes que se vuelven. Habla, habla. Tienen mayor valor dentro del contexto más amplio de los proyectos. Y además, digo, desde mi perspectiva, también no hay nada que no se pueda negociar. Claro. Y va a haber, o sea, si te dicen 10 mil veces que tienes que mover un florero y tú no lo quieres mover, cabrón, no lo mueves, ¿no? O la otra, la otra opción es la que yo pienso desde la fotografía, que es, este, haces la foto que a ti te gusta, la que pensabas que funcionaba mejor, y presentas las dos. Claro. Y eventualmente se puede elegir. Exactamente, sí, ya. Y en ese sentido todo es negociable, ¿no? Pero, bueno, Juntor, ibas a, querías llevar esto, ibas a continuar. Sí, perdón. Una guerra de donde no había guerra. No, este, decía Sebastián que, hablabas de los, de, si había colapso, ¿no? Si había. Cuando mezclas técnicas para expresar o interpretar la arquitectura, ¿no? Porque al final de cuentas es esto, ¿no? O sea, mezclas, porque un croquis es al inicio de un proceso de diseño, y una imagen o un render, pues ya es casi al final del desarrollo, ¿no? Entonces, como si haces exploraciones de ese tipo de, bueno, vamos a cortar una imagen, hacer alguna mezcla y con croquis míos y, o sea. Yo creo que depende mucho, una depende mucho del momento del proyecto, ¿no? O sea, y la otra que creo que tiene mucho que ver es, es de si está dentro de tu lenguaje, o sea, si, si tú te vas a forzar a hacer un collage, eh, porque, porque se te antojó hacer un collage, o sea, y, y no es tu, no es una de tus herramientas más positivas, este, creo que va, en vez de jugar a tu favor, va a jugar en tu contra, ¿no? No, yo, por ejemplo, lo que muchas veces hago es, no, no tengo el, o sea, voy a presentarme, algún cliente me pide una imagen, así me dice, encíame una imagen de lo que te estás imaginando de tal proyecto, y, me dice, mañana, ¿no? Le digo, mañana no tengo ni a madrazos un render, porque, o sea, no le voy a hablar a Chilaquil, y voy, o sea, no tengo ni el modelo, o sea, entonces, lo que hago es un croquis, hago un boceto, y muchas veces, ese boceto lo paso a Photoshop, y en Photoshop, le, le empiezo a pegar y a colgar cosas, que empiecen a transmitir algo, y que asemejen, o que tengan cierta cercanía a una, a una, a un render, ¿no? Que ahí es, se acerca a un collage, ¿no? Se acerca a una, a una punta digital realmente, porque estás utilizando el, el ordenador para hacer ese medio, ¿no? Para utilizar eso. Ahí, creo que sí se vale, siempre y cuando, sigas transmitiéndole a tu cliente, la idea, o tu idea, y que se siga sintiendo muy tuyo, ¿no? Porque a mí, a mí, en lo particular, es como si me dijeras, oye, ¿por qué no haces una ilustración? O sea, ¿en qué momento la ilustración empieza a cobrar, este, esta importancia, en, en un, en una representación de un proyecto? Yo te diría, la ilustración, como herramienta, tiene mucho más que ver con la representación gráfica, que con un proceso, que tú, le abres a tu cliente. Ahí, ahí quisiera yo hacer, justo la, la respuesta de lo que me estás preguntando. Para mí, una presentación de un cliente, es abrirle, la ventana, del, en el momento en el que estás en el proyecto. O sea, solamente le vas a abrir, para que vea que, en qué estás pensando, cómo lo estás haciendo, de la mejor forma, ¿no? O sea, para mí no es, voy a formatear todo, para mostrarle, el proyecto, porque no lo voy a lograr. y se lo digo muchas veces, muy sincero a mis clientes, es, oye, tú me estás pidiendo, una presentación, tú perfectamente sabes, que ahorita, no tengo nada, este, ya final, o sea, no tengo nada armado, te armamos estas, imágenes, de hacia dónde va, el proyecto. Y, afortunadamente, tengo clientes que, o me creen, o dicen, este güey está loco, y después a ver qué viene, ¿no? Este, pero sí, ahí se ven, las imágenes que tienes ahí. Ya te contrataron, ya se chingaron. Te den el anticipo, cabrón. Eso lleva, lleva un poco a la, a la idea inicial, este, bueno, una de, de que platicamos en un inicio de esta plática, que tenía que ver con el uso, ¿no? El uso de las imágenes. O sea, hay imágenes que son muy tuyas, propias, es decir, que tienen que ver más contigo, que con expresarle algo a tu cliente, en un momento específico del proceso, y desde ahí se empieza a utilizar, no sé, o sea, no es lo mismo hacer el, el boceto en la, en el sella, en una, este, en una servilleta, que este, que tomarte el tiempo de elegir otros elementos, porque consideras que será más fácil. Ahí, ahí lo que quería llegar es al punto, en el que otra vez, el trabajo que realizas tú, Chila, Sebas, que todos realizamos, tiene una parte en la que, en la que dejamos ir las cosas, y se convierten en, en, en algo más, dependiendo de quién la vea. En la arquitectura en particular, por eso es un poco lo que hablaba del control, porque en el momento en el que, bueno, a ver, para mí lo, lo de la visualización digital, es un momento muy específico de control, porque todavía puedes darte el lujo, es lo que considero yo, de tener muchos elementos, que después se tendrán que contrastar, con una realidad, que tiene que ver con presupuestos, con manos de, con mano de obra, con este, con tu cliente mismo, sus gustos, etcétera, y es cuando ya se realiza la obra, pero después, hay un punto en el que, se llega a hacer las fotografías, tú y yo lo hemos platicado eso, este, Montor, de, de, de el punto, cuando todavía no está habitada, porque, porque es un punto muy particular, de la, de la obra, existe, obviamente existe, eso es lo más importante para mí, que sí existe, aunque, la arquitectura como proceso continuará, tú lo dijiste hace rato, no es que ahí termine, pero es un momento, que a ti en lo particular, te interesa registrar, por qué razón, la pregunta va ahí, este, por qué este momento, es para ti tan, tan relevante, porque creo que, o sea, otra vez lo voy a decir, como cuando te hablé de brutalismo, para mí, ese es el momento crudo, o sea, es, es, está en crudo, ¿no? Ya, ya lo revelarán, o sea, ya, ya el cliente, se encargará de pasarle un filtro, güey, de ponerle, posiblemente lo logre habitar, digo, indudablemente lo va a habitar como él quiere habitar, pero, creo que lo interesante está, en que, en el momento en el que vas, en ese, en esos, 24 horas que tienes, sin, sin, sin los muebles, sin, sin, o sea, sin una serie de factores, que van a llegar, ese, ese pequeño tiempo, creo que, es justo, el tiempo en el que tú puedes retratar, todavía, parte del arquitecto, parte de la obra que ya, ya, ya llegó a un punto, específico, en donde ya, ya tomó orden la idea, y es el arranque de otro, ¿no? Es cuando ya, el, el sol ya entró como, ya, ya es la, ya está la muestra de cómo pensaste que iba a transcurrir en el lugar, ya tiene ciertos sonidos, ya, ya, o sea, ya, ya, ya hay una muestra, ya es una, ya es un momento particular, de, de, te diría de comprobación de, de lo que venías tú trabajando, pero, ese, ese espacio de tiempo, creo que todavía logras tú como fotógrafo, o sea, yo, si tú vas, un mes después, lo que vas a fotografiar es una obra de, 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 de mi, de mi cliente, o sea, si tú vas en, si tú vas en este momento, todavía alcanzas a tomar fotografías de mí, o sea, todavía hay parte de mí ahí, todavía no me voy por completo, o sea, todavía, todavía. Ahí yo, ahí fue, estaría un poco en desacuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, recuerdo las, las escuelas que he fotografiado para ti, este, por ejemplo, la de Nuevo Continente en Crétaro, si era Nuevo Continente, este, ya estaba en uso, sí, y yo, desde mi perspectiva, estaba viendo una obra que estaba cumpliendo con su cometido, claro, y eso, es, es el fin último de la, de, de la arquitectura, digamos, o sea, que, que cumpla las funciones para las, que está siendo, este, pensada, eh, pero entiendo esta otra parte, que es la que tiene una relación más directa con las ideas previas, que se confirmarán o no después en el uso, eso sería interesante, eh, verlo como una especie de evaluación, pero ese momento lo entiendo perfectamente, a mí, este, este momento, eh, en tus, de hecho, estoy tratando de acordarme y no estoy muy claro, pero creo que en tus representaciones, eh, visuales, digitales, tampoco están, este, como ocupadas, ¿no? Este, son todavía, siguen siendo espacios como mucho más, este, abstractos, a diferencia de otras visualizaciones que he visto del Chilas, en donde sí hay una, una ocupación, aunque sea muy, este, como una proyección todavía desde el despacho, eso, eso lo platicas, muy, muy en corto, Chilas, o sea, es decir, la, el amueblado, es decir, el tipo de muebles, no tanto el amueblado, sino los muebles, eh, los personajes que pondrás ahí, ¿eso es algo que se dialoga con las oficinas? Sí, 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 siempre, eh, bueno, muchos me dicen como, bueno, sí vamos a querer que le pongas escalas, hay, hay, hay oficinas que no quieren, hay oficinas que, que quieren cierto, cierto tipo de escalas, en ciertos lugares, eh, no sé, ¿no? Ahí el mobiliario, yo trato de siempre de meter primero un mobiliario que yo, trato de proponer, ¿no? Eh, y ya después yo sé que seguirá cambiando y que seguirá cambiando y seguirá cambiando, pero siempre, es un poco como lo utilizo porque, uno para darle escala a las, a las imágenes, ¿no? Y, y también espacialidad, ¿no? Porque, no es lo mismo que tú veas el comedor en la planta, a que lo veas ya, este, desde el patio, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que ni siquiera se ven esas cosas, ¿sabes? Entonces, y, y también lo hago para eso, para que, para que vean que, y, y, y vuelva a lo mismo. Si le meto más cosas, ya no se va a ver, ya no se va a ver esa profundidad, ya no se va a ver esa amplitud, ¿no? Entonces, trata de colocar las cosas en ciertos lugares, que no estorben a, a que llegues a ver hasta el último, hasta, o sea, hasta el otro patio, no sé, ¿no? Y un poco en el sentido de la, de la pregunta de, de Sebas hace rato, este, conozco yo tu trabajo como más personal, que, que eres un, no sé, la verdad es que me encantan tus collages, ¿no? Ah, sí, ¿no? Entonces, desde ahí otra vez, como, como este, digo, lo que, lo, es una pregunta, aunque yo lo considero así, pero lo planteo como pregunta, es, son lenguajes completamente distintos, ¿no? Este, en realidad, eh, podría llegar a esta, a esta frase, que es, este, un poco como traducción y traición, ¿no? Que es, pues sí, siempre va a dejarse algo fuera de la, de, de este, de estos espacios concretos, arquitectónicos, este, multidimensionales, cuando los pasas a cualquier otro, sea literario, a cualquier otro lenguaje, ¿no? Sea literario, el fotográfico, o el, este, o el, o el pictórico, por llamarle de alguna manera, pero este lenguaje del collage, ¿qué, qué, tú qué le encuentras en ese sentido, este, Chilas? Ah, yo, eh, a mí me gusta mucho el collage, y creo que de hecho, yo empecé haciendo collage, y después se transformó porque la arquitectura y los tiempos de la arquitectura, sí los requerían en, en, en meterte y clavarte al, al, al ordenador y meterte a clavar en, en, en hacer este, mobiliar y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo empecé haciendo collage, de hecho, antes de hacer collage, hacía maquetas, entonces, un poco como me fue llevando, ¿no? Y, y vuelvo a decir, este, entre productora y en productora, me, me exponenciaron eso, entonces fue como, ellos no hacían, ellos solo hacían maquetas, y fotos de maquetas, y con eso hacían las presentaciones, obviamente yo llego a un punto donde sus clientes les decían, es que queremos ver los acabados, y obviamente, pasan, y yo creo que a muchas oficinas les pasó, este, pues tienes que meterte y clavarte a esto, porque, si no lo haces, alguien más lo va a hacer, ¿sabes? Y, y es algo, y es una herramienta, y hay que verlo como eso, ¿no? Es una herramienta, y te ayuda, y te ayuda a llegar a otros lugares, a otro, a otro lugar con el cliente, ¿no? Con lo que quieres comunicar, y, y, y yo pasé del collage, que, y de hecho, siempre era, era hacer collage con ellos, y creo que, yo ya tenía el gusto por hacerlo, pero, ahí más me lo, me lo, te afirmaron, ¿no? Carlitos, entonces era como, y, y, y luego te dabas cuenta, que históricamente, muchas oficinas lo hacían, él, ¿sabes? O sea, entonces, te afirma más eso, y, y obviamente, y hoy en día lo sigo haciendo, y también para las imágenes, ¿sabes? Es como, a veces corto, eh, diferentes cielos, o diferentes pisos, y hago muestras dentro de la imagen, que le voy a presentar a alguien, y entonces, es un collage, ¿sabes? Al final es, es un collage digital, ¿no? Y a veces hago cortes de personitas, y las pego, para que vean que ahí va a ir esa personita, o alguien así. Sí, de alguna manera, collage, el final es mezclar, este, ¿no? Que pueden ser, muy variados. y ahorita, ahorita que hablabas de otras oficinas, digo, la verdad es que la, las perspectivas, digo, ahora se hacen digitalmente, pero la verdad es que todo el mundo las ha usado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Como, como una herramienta de comunicación, y ahorita me gustaría preguntarte, mi querido montor, sobre, sobre, no sé, este, sobre estos arquitectos, este, paradigmáticos, sobre todo en, respecto a su forma de dibujar, como se me viene a la mente, este, Álvaro Cisa, pero también, este, Álvaro Alto, este, tú, sé, sabemos, que, que das talleres de, de, de representación, ¿cómo abordas eso? O sea, me refiero, ¿cómo te sumas a esta tradición de arquitectos, que, 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 que tienen una maestría, este, expresiva, desde la mano, y el lápiz y la hoja? ¿Y cómo lo planteas hacia quienes les, a quienes tú les das talleres, este, no solo en el sentido técnico, sino, sino más conceptual? Semántico, ¿no? Este, pues, justo, justo es eso, o sea, les doy una introducción, o trato de siempre dar una introducción, en donde le, primero les dejo claro, que les voy a presentar el trabajo de arquitectos, que yo respeto mucho, y que, que yo aprecio, y que, que es muy, es muy personal, pero que sí tienen una técnica, o una, o un manejo de la herramienta, excelso, ¿por qué les digo esto? Para que sepan que un dibujo de Álvaro Cisa, que pueden ver, de pronto, si yo se lo digo a un cuate, que apenas está empezando el tema de, de, de tomar el lápiz, de pronto te puede dar un comentario, como, ah, eso lo dibujo yo en cinco segundos, claro, como no, cabrón, Sí, sí. Y siempre les contesto con esta de, de Picasso, que dice, que él se tardó toda su vida, para dibujar como un niño, ¿no? Es, es decir, el dibujo de Cisa, en particular, habla de una claridad de pensamiento, ¿no? Ahí es donde relacionas el dibujo, o la, la expresión gráfica manual, con la forma de pensamiento. Yo les hablo en la, en esta introducción, básicamente, de diez arquitectos, entre históricos y contemporáneos, y su manera muy, muy particular, en la que el dibujo, o el, o el, o el, o el, sí, el croquis, les ha llevado, a, a fundamentar su praxis, ¿no? Y les digo, paso desde, desde el viaje al oriente de, de Le Corbusier, en donde, Le Corbusier a los diecisiete años se va, y hace unas acuarelas impresionantes, y paso por un Louis Kahn, que a los cuarenta años viaja por las ruinas, de todos lados, y empieza a hacer unos dibujos, que después le permiten formar su pensamiento, y, y hacer su, su, ejecutar su carrera, y luego llevo hasta el final con, con la praxis, ¿no? Con Ando, o con, o con Kalach, ¿no? Con el maestro, que, que están en el praxis, o sea, diario, día a día dibujan cuarenta y siete mil veces, para poder seguir con su praxis, ¿no? O sea, creo que el dibujo está manifestado, en todos ellos, y, fundamenta, y enriquece su, su ejercer, ¿no? Entonces, en, cuando doy, cuando doy alguna clase, o algún taller, trato de referencia, de darles referencias, históricas, darles referencias, de que el dibujo no es el dibujo per se, o sea, el dibujo normal, el dibujo de, yo te voy a enseñar a dibujar bonito, para eso hay chingo mil profesores, y yo no soy, estoy lejos de ser el mejor para hacer eso, ¿no? Este, o siquiera de ser bueno en eso, o sea, yo creo, que donde sí puedo hacer una contribución, es de, es de cómo ligar el dibujo a su formato, y a su manera de, de trabajar, o sea, es decir, que le sirva de herramienta, diciéndoles a, en todos estos arquitectos, cómo les funciona el, el dibujo, ¿no? Por eso creo que es importantísimo, la semántica de ese dibujo, ¿no? O sea, no, no nada más, lo que son cinco rayas, y yo dibujo increíble, y hago unos achurados impresionantes, y dibujo el vasito de, de Starbucks, o sea, sí, güey, está chingón, pero, pero creo que va más allá lo que me gusta, lo que me gusta a mí, este, exponer, y claro que pongo estos, estos, estos grandes, estos titanes, ¿no? Porque además, además lo que, lo que está diciendo, digo, relacionándolo a la fotografía, es también en los talleres que luego, y acabo de terminar apenas uno ayer, que el Chilas estuvo presente, por cierto, no me dejarán mentir, es como, o sea, yo tengo la impresión, de que no se puede enseñar, a fotografiar, a alguien, ¿no? O sea, lo que puedes hacer, o es lo que yo pretendo, de alguna manera, es como tratar de, 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 dar pistas, para que alguien vaya encontrando su propio camino, y un poco, cómo la fotografía puede ayudarte, a tomar conciencia, de por dónde vas, cuando veo los, los, los croquis de, de, de Sisa, o, o los dibujos de David Hockney, o de, o de Van Gogh, o de Picasso, este, hay un, hay un nivel de, 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 de abstracción, y de, y de inteligencia, pues, o sea, que, que la, la salida fácil, y es muy clásica, esta, de que parece que cualquiera puede hacer eso, el tema es hacerlo, porque, pues, querer, o sea, lo mejor sí, ¿no? Pero, es llevarlos al otro plano, porque cuando, eh, ves la expresividad, de, de, así, no sé, con, diez trazos, que te puedan dar, una expresión, de sentimiento, de un personaje dibujado, puta, ahí es donde, o sea, explota la palomita mental, de verdad, en serio, porque, eh, puedes llegar, a tener una técnica, súper depurada, de lo que dices, de achurados, este, de perspectiva, que está muy bien, pues, pero es, llevándolo a la fotografía, es, podrías tener un nivel de técnica fotográfica, de exposición, y de postproducción, etcétera, pero, pues, eso, debería de estar ligado a ideas, y a conceptos previos, porque si nada más tienes la técnica, pues, te quedas en eso, como en un gran técnico, pero finalmente, eh, hay toda una parte de idea, de ideas y de conceptos, que son los que utilizan esto como medio, digo, un poquito para ir cerrando, para ya no extendernos muchísimo, es, eh, esta, esta idea, de, de poder utilizar, la representación gráfica, o la expresividad gráfica, que, que, que es inherente a la representación, eh, es un medio, no, es, no es el fin en sí mismo, es pregunta abierta, más bien, ¿lo consideran un fin, o, como medio, para poder llegar, a transmitir ideas, este, sentimientos, etcétera? Primero, primero Chilaquil. No, es un medio, ¿no? Para mí, para mí es, es, esto es parte, es un medio, ¿no? Acaba ahí, y tampoco empieza ahí, ¿sabes? O sea, esto va, y, y la idea es que, que llegue a otros lugares, ¿no? O sea, en la arquitectura, que se construya, que se habite, ¿no? Y que, pero, antes de eso, también, pues, te sirve como, como referencia, como aprendizaje, ¿no? Como algo que puedas compartir. Creo que, creo que algo importantísimo es, es eso, ¿no? Como que, que transmita conocimiento, también esto, ¿no? Que, 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 que puedas dejar, y que hoy en día, que, que está el Pinterest, que está el Instagram, que te llena de información, que sepas, un poco como, como decir, Niri, y date cuenta de escoger, hacia dónde va tu, tu, hacia dónde va tu onda, ¿no? Hacia dónde va dirigida tu, si quieres dedicarte a, 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 a la visualización, o si quieres un arquitecto, hacia dónde va tu onda, ¿no? Porque, hoy en día, como nos, nos bombardea todo, y si estamos llenos de información, pues, la, creo que no sabemos, ¿sabes? Nos, nos bañamos de todo, y entonces, al final, no, no tenemos una línea crítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y totalmente es un vehículo eso. Montor, yo, yo, yo voy a aplicar la que, la del abogado del diablo que pone el Onis. Estoy, levemente en desacuerdo, ¿no? Ah, ¿sí? Bueno, otra, otra hora más. Otra hora, a ver, por favor, los que están conectados, vayan por otra taza, que estén mediendo, este, porque vamos a, no, no, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo de que es una herramienta, pero, sí me gustaría poner ahí, nada más un acento en que, hay veces en las que sí es un, o sea, sí es un fin, o sea, una maqueta, por ejemplo, para mí, terminar la maqueta, tener la materia, el, el vaciado del concreto, la, ya, ya hay una pieza, o sea, ya es un fin, ya, ya, ya en ese momento de catarsis, te lo puedo declarar, ya me vale madre si construyen el proyecto o no, o sea, es decir, ya tengo mi pieza, y después de eso, eso me invita a seguir trabajando, obviamente, ¿no? pero entonces sí, por eso te decía que te voy a poner un poquito de, si hay un fin, o sea, sí, 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 porque si no nunca acabarían, ¿no? O sea, los procesos nunca acabarían. Sí, o sea, Mauricio Rocha dice que, oye, este, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un proyecto? El que me dan, cabrón, o sea, si me dieran más tiempo, me tardaría más, ¿no? este, creo que, entonces, se tardan mucho. No, creo que, creo que sí tiene que ver con eso, y que si hay una meta antes, es más, un buen croquis, te lo voy a declarar, si, si, si me regalara un croquis Peter Suntor, lo pongo en mi sala, güey, o sea, ya no me importa ir al edificio, quiero el croquis de ese güey en mi sala. Es una fotografía de Onis, o sea, creo que sí hay parte de, que sí es herramienta para llegar a, pero también hay un fin dentro de cada uno de esos procedimientos, ¿no? Y, y me gustaría nada más, este, cuando hablas de, de estos dibujos de, de grandes maestros, y hablabas de la literatura y todo este rollo, Suntor, es el único arquitecto que yo conozco hoy, y esto se los doy en clase a los chavos, es el único que yo conozco que puede dibujar luz, y vacío, por, o sea, lo puede dibujar, y cuando le digo eso a los chavos, se les hacen unos ojos de este tamaño, porque les digo, los reto a dibujar luz y vacío, porque todos van a empezar a hacer líneas, y a configurar un, 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 un recipiente, Suntor logra transmitirte con un dibujo, te logra transmitir luz, y vacío, eso para mí, ya me hace llorar, nada más de verlo dibujar, ya lo quiero, quiero ese dibujo, güey, o sea, ya logró una meta, ¿sabes? O sea, ya te logró, transmitir algo, así como creo que cuando tú logras una imagen, me transmite algo, ya logro un fin, o sea, ya tienes una pieza, ¿no? Entonces, la arquitectura, digamos que es una catarsis de muchas cosas, ¿no? Si se da, se dio, y muchas veces ni siquiera se parece a lo que tú pensaste, que ojalá, o sea, que sea positivo, pero será una consecuencia, ¿no? Sí, estoy pensando un poco en esto que, que recuerdo que leí en el libro de la, de la buena vida, del trabajo de Mies van der Roque, nunca estuvo publicado, de hecho, ni se llegó a construir el trabajo de la Casa de los Tres Patios, son como búsquedas muy personales, conceptuales, que tienen dibujos, y las de Mies hasta tenían medidas, pero era más la búsqueda en sí misma, el motor, que llegar a poder construirla eventualmente. Creo que, creo que un poco por ahí para ir cerrando la plática, entiendo mucho eso, y es algo como súper, ¿cómo decirlo? O sea, me, 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 me está como dando mucho de qué pensar, y como moviendo muchas cosas, saber que, que no, no lo, es un poco como hablar de los medios justificando los fines, sino los medios pueden llegar a ser fines en sí mismas, y dependiendo de cómo los utilices y cómo los manipules en el mejor de los sentidos de la palabra manipular, pueden llegar a tener también otro tipo de connotaciones, ¿no? La fotografía, que es un poco lo que nos reúne aquí, nos convoca a muchos en esta plataforma de FAM, es, es mucho eso, ¿no? Cómo, cómo a través de la fotografía se puede comunicar o expresar muchas otras ideas y conceptos, y que la materialidad de la fotografía puede en un momento dado dejar de ser lo realmente relevante. Digo, en mi, en mi práctica personal, hay una intención, este, deliberada, porque la imagen pase a segundo plano y pudiera traspasarse de alguna manera a las ideas y conceptos que hay detrás. Cuando es un trabajo comisionado, como por ejemplo la Casa de Querétaro, que ya me dirás ahorita, sí, sí, vamos a ir el sábado. Este, será que, que más allá de la imagen misma, logrará quien la vea penetrar un poco más en las ideas espaciales que hay detrás, y que esas ideas serán tuyas, pero complementadas con quien las ve, dependiendo de sus referentes culturales y personales históricos, ¿no? Entonces está bien interesante el tema, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Este, pues nada, muchas gracias. Eva, no sé si hay, oigan, hay, hay varias preguntas, es, hay tres que son como referentes al mismo tema y creo que las voy a mencionar y vamos a ver cómo lo abordamos, porque es un tema muy denso, es si la arquitectura tiene que ser construida para hacer arquitectura, que esa es la que a todo mundo siempre al principio de la universidad nos ataca esa duda, ¿no? y después de salir de la universidad también y puede vivir con ideas fuertes quizá en un dibujo o en otros medios y otra es, ¿se puede hacer arquitectura desde la fotografía, contar una historia del espacio autoconstruido? Autoconstruido. Entonces, es tema para... La primera, la primera creo que es súper relevante, Iván. Sí. Para eso están aquí, para respondernos sus preguntas. Exacto. Así que por favor, atiendan la duda. A ver, chilaquil. Muy buena pregunta. Sí, es buenísima, buenísima. Es, es decir, si lo que no construo, o sea, ¿puedes repetir nada más la pregunta? ¿La arquitectura tiene que ser construida para decir que es arquitectura? Yo te diría que académicamente nos han formado para decir, para que la respuesta a esa pregunta fuera que sí. Pero, como dirían en los nuevos programas de televisión, la respuesta aparente es un contundente no. No, yo no creo en eso. O sea, creo que la arquitectura es una estrategia. O sea, es decir, es como construir un espacio y el espacio no tiene dimensiones. O sea, vaya, una cosa es construir, si necesitaras construir para que fuera arquitectura, todo lo que está aquí afuera sería arquitectura, ¿no? Y no es arquitectura, y está construido, ¿no? O sea, sí tal vez un asterisco del patrón de la arquitectura sea la construcción de ese espacio, ¿no? Pero la construcción de ese espacio, te lo voy a dar en terminologías muy actuales, puede ser el mapeo de una actividad humana, y con que tú modifiques la situación geográfica de algo, vas a hacer que la gente transcurra el espacio de diferente forma, con lo cual ya generaste arquitectura. Esto es decir, creo que la arquitectura va más allá, y espero que todo el mundo lo vea así, de poner traves, columnas, muros, porque qué hueva escuchar arquitectos que hablan de muros de concreto y de vigas de acero. O sea, creo que esto va mucho más allá, y es mucho más importante que solo construir. Sí creo que debemos de construir para de alguna forma comprobar, como decía hace rato, esa idea, pero no siempre termina en una construcción. Perdón. No, no, perdona. Lo que estaba pensando es, a ver, considero que además la arquitectura está envuelta, está integrada en un montón de factores, no es el espacio aislado. Exacto. Sí, ¿no? Pero entonces, me gustaría preguntarte esto, ¿cuál sería tu definición de arquitectura? ¿Cómo la podrías definir, para que fuera una entrada en el diccionario? Todavía no estoy en el momento para dar una definición con mi nombre, pero me gusta mucho una definición, me gusta muchísimo una definición que dio un arquitecto que admiro mucho, que se llama Kengo Kuma, en donde dice que la arquitectura es eso que sucede entre el espacio no contenido y el espacio contenido. Para mí, si nos ponemos a pensar en esa frase, es como para hincarse, porque es decir, está traduciendo y está diciendo que la arquitectura es un suceso. Es un suceso y es un acontecimiento que depende de muchos factores, entre eso que está allá, que denominamos afuera, y esto que está aquí, que denominamos adentro, y más ahora en esta etapa en donde todos estamos adentro, pero creo que eso que sucede se llama arquitectura. O sea, esa para mí sería la definición más próxima a lo que yo... Oye, Montor, pero a ver, te voy a tirar... A ver, ya no escuché. No, pero te voy a tirar un torito, cabrón. No, lo que pasa es que con esa definición, eso que hace ratito dijiste que está allá afuera, que no es arquitectura, pues cumpliría con esa definición, ¿no? Cuando me refiero a eso que está allá afuera, y que creo que lo hace Kuma, es refiriéndose a lo no contenido, ¿no? A la nada. O sea, es decir, está sucediendo. Yo creo que lo que me estás diciendo ahorita es, entonces eso que está construido allá afuera es arquitectura. Visto pragmáticamente y visto académicamente, podría ser que sí. Entonces tendría que parafrasear ahora a don Humberto Ricalde y decirte que no es arquitectura con A mayúscula y no es arquitectura que hace ruinas, ¿no? Pero no me voy tan allá. O sea, creo que me quedo con el aspecto romántico y sin el torito de... Que pensemos más en otras cosas que no sea empezar una obra diciendo, voy a pensar un proyecto y el día uno digo, ah, sí, claro, va a ser una caja de concreto, puta, qué hueva, ya perdiste, ¿no? O sea, para allá y para mi comentario, ¿no? Sí. Digo, la verdad es que ahorita le estoy dando vueltas y además me hace falta como reflexionar más todavía en el asunto, pero, por ejemplo, ahorita hay un tema muy particular, lo nombraste de hecho tú con lo del COVID y con el quedarse en casa, etcétera, pero por otro lado también como política pública lo de la escasez de vivienda, el déficit de vivienda que existe en el país y sabiendo los porcentajes que hay de vivienda autoconstruida, ¿cómo ven eso ustedes? O sea, ¿la autoconstrucción entra en una arquitectura con A minúscula o en qué punto estaría esa arquitectura? Que además, digo, por otro lado, es más del 70% de la, para ponerlo en términos más neutrales, de la construcción. Sí. Digo, voy a dar rápido porque seguramente, o sea, tengo un punto de vista muy particular de eso. Creo que la suma de toda la autoconstrucción llega a la A mayúscula. Eso creo que, para mí, la suma de toda esa autoconstrucción. Ah, ok. O sea, que llega un poquito a la arquitectura vernácula, por así decirlo. O sea, la suma de todo eso te lleva a que cuando veas una foto de chalco, te cagues porque tiene una plástica impresionante. O sea, la suma de todo eso sí llega a tener ese potencial brutalista de sumar, ¿no? Ahí es donde creo que no podemos ni atacar ni bendecir la autoconstrucción. O sea, creo que es un parámetro más y es una forma de hacer arquitectura, ¿no? Pero que requerirá de otras escalas y requerirá de otros factores para poder entrar en esta expresión, porque parte de la arquitectura es eso, es una expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Este... ¡Wow! Sí, me quedé. Estamos viendo cada una vez que... No, perdón, perdón. Creo que ya voy a ser tachado de... para poder hacer proyectos. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, la verdad es que justo la idea por lo pronto mía de estos espacios es reflexionar acerca de eso. O sea, yo no tengo la respuesta, ni la verdad concreta. No, ni yo. Pero precisamente el hecho de poder empezar a intercambiar ideas es lo que puede llevarnos a otros niveles. Lo que sí es que me gustaría saber quién hizo esa pregunta, porque la verdad es muy buena. ¿Es tú ya? ¿No? no. No. Es que acabo de responder gracias y le estoy respondiendo que gracias a él. Chávez Betancourt. ¿Quién? ¿Quién? Ah, mira, ya. Chávez Betancourt. Dice muchas gracias Montor por tu respuesta. La verdad es que le agradó la respuesta de lo último con lo que cerraste. Te agradece por ese comentario. Yo sí creo que a final de cuentas la autoconstrucción viene siendo una respuesta natural de la gente, cómo ve las cosas y cómo siente que deben de ser las cosas sin caer tanto como en el tema académico y ya como más 50 por 50 y uno 20 por dos. O sea, es como si de ahí van saliendo como ideas, pero si es un tema súper delicado para decir no, si es, no es, es muy ambiguo porque no puedes clasificarlo en sí y no es como ahí va la. Creo que por eso es una muy buena respuesta para mí. Digo, también no, no es que yo sea la ley en algo, no, pues, pero ahí está Charles Betancourt. Y hay otra pregunta que ya digo va a ser un tema completamente diferente sobre las herramientas que el arquitecto tiene a su alcance, que viene siendo el K del tema de renders, ¿no? Pero ya para cerrar el tema de la autoconstrucción y la construcción y qué sí es y qué no es, si quieren concluir con algo ese tema, adelante. Si Chilaquil quiere decir algo de eso. De las herramientas del arquitecto. Ok. Pues, pues, ¿qué puedo decir? O sea, más bien, creo que hoy en día el arquitecto tiene muchas, este, una variedad amplia, tranquilísima. Sí, ahí nada más para acotar. La pregunta es, ¿con las nuevas herramientas el arquitecto pierde algo siendo programas como AutoCAD y renders? Esa es la pregunta. Yo no creo que pierda algo realmente. Creo que es algo más que puede o no puede utilizar, ¿sabes? Tampoco, tampoco en estos, tampoco vamos a ser tan puristas de decir que no se tiene que utilizar o se puede utilizar. O sea, si el arquitecto lo quiere hacer, pues lo puede utilizar, ¿no? No pasa nada. Y si no, tampoco pasa nada. O sea, realmente, ser un arquitecto va de, de otras cosas, ¿no? De las herramientas que utilice. Sí, no sé si la pregunta se enfocaba como si pierde algo en el sentido de, de capacidades o de tema de resolución de problemas o, no sé si va como por ahí esa pregunta, pero yo lo vería un poquito. Vaya, lo que acaba de decir ahorita Chilaquil es tal cual, es una herramienta más, es una suma de herramientas. Lo que sí creo es que si no las complementas, sí puedes llegar a tener una pérdida. O sea, si tú no complementas tu BIM, ¿no? Tu majestuoso modelo, perfecto, programado para que te dé cuántos putos tornillos tiene el edificio, que está increíble, pero si no lo complementas con una faceta conceptual, arquitectónica, pesada, de pensamiento, en donde tengas un porqué de poner esos 487 mil tornillos, vale para pura madre. O sea, creo que tiene que ser complementadas las herramientas, ¿no? Ahí es donde creo que si tú estás solamente todo el día metido en modelos de BIM, estás perdiendo de vista muchas otras cosas. Y también si estás haciendo croquis todo el día como yo, estás perdido. A ambos lados tienes que equilibrar. Tienes equilibrar, sí, claro. Pero sí tendrías que buscar el equilibrio, pues la balanza en donde te apoyas de una herramienta en cierto proceso y abusas otras herramientas sin caer como en los excesos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que creo que desde el momento en el que dices que esa herramienta se entiende que precisamente forma parte de, o un grupo de herramientas que utiliza uno, ¿no? Que es desde dibujar hasta, no sé, por ejemplo, ahora estoy pensando en el uso del Instagram como herramienta, como tecnológica, es una, en muchos casos, los, las cuentas de Instagram de algunos arquitectos, las veo como una bitácora de apuntes gráficos, ¿no? Es como, no sé, se me viene a la mente el más evidente, tal vez es como John Pawson, ¿no? Cómo, cómo se nota qué ve, qué le interesa, qué le llama, o sea, no está fotografiando, este, digamos, edificios completos. No. Interesa otros elementos, puede ser la luz, pueden ser las texturas, etcétera. Y eso como herramienta, es decir, el, siempre, siempre, creo que hasta lo hemos platicado tú y yo, Montor, que es, imagínate que Frank Lloyd Wright o que Le Corbusier hubieran tenido Instagram, ¿cómo hubiera sido su pinche Instagram? O sea, que, 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 que tal que hubieran sido unos güeyes que, este, que, que fotografiaban solo su comida. Hubiera sido increíble ver si eso de verdad les llamaba, porque supongo que, que eso habla de la personalidad y de los intereses. Claro. No, eso, eso creo que es bien, bien padre de poder tener ahora en este momento este intercambio de, 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 de compartir imágenes, pues, en ese sentido, cuando hay un poquito más de curaduría y no nada más. Claro. Curaduría suena muy mamón, pero es, lo, como cuando utilizas tu Instagram de una manera un poquito más consciente y no nada más como subir, este, que, que no es que esté mal, ¿no? Pero, este, pero bueno, para redondear entonces, este, pues bueno, nos quedamos con esas muy buenas preguntas. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Este, 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 creo que estuvo súper buena la plática. Espero que ustedes han, hayan estado, este, bien, este, entretenidos. Y me hace que ya no hay nadie. Sí. Todo lo que ya perdimos, pues que bueno, este, creo que a esta hora. No, ya. Todavía ahí, todavía ahí, todavía ahí. No, no se preocupen. El de López-Gatell, creo que le bajamos un poco. Hacia las siete. Traigo la estadía. Es un nueve. Pero bueno, pues. Estas son las que están viendo Gatell. Y estas son las que nos están viendo. Lo bueno es que aplanamos la curva. La sana distancia, cabrón. Oiga, no, pues mucho, mucho gusto. De verdad, estuvo muy buena la plática. Me quedo con un montón de cosas para seguir reflexionando. Este, y pues bueno, la idea, como le comentamos al principio, es que esta es una plataforma de eso, de reflexión. No está, no pretendemos en ningún momento dictar verdades absolutas y líneas. Más bien es justo lo que pasó, que me gustó mucho, porque esa es la idea, como llegar a preguntas, que básicamente es la idea, como preguntarnos, no llegar a conclusiones, sino más bien generar más preguntas, que eventualmente nos vayan abriendo una idea acerca de la foto, la arquitectura, la ciudad, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por haber estado acá. Chilas, mi querido Montor. Gracias, muchachos. Esto va a quedar grabado, ya nos pasará. Es correcto. Después. Es correcto, sí. Esto, oye, a ver si no lo escucha Gatel, porque va a venir a aclararnos. Reunión de más de 50 personas, ¿no? Sí, frases. Oigan, pues muchas gracias. Igual ahorita cerramos transmisión de YouTube, pero vamos a quedar un ratito ya, pues si quieren pasar algún tema, ya terminan de desarrollarla, ¿no? Este, mucho gusto, Miguel, Jaquil, gracias por el tiempo, la verdad, tuvo interesantes sus opiniones. Perdón, en las plataformas de FAM, vamos a poner los, las ligas, para que después, este, también le demos más difusión. No todo mundo está con la posibilidad de estar ahorita viendo el video, pero eventualmente podrán entrar. Entonces, ahí les pasan también ustedes las ligas para que difundan si acaso quieren. Bueno, pues muchas gracias a todos, todas, este, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Quédense en casa.